Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. En atención a la ola de inseguridad que se está presentando en todo el departamento norte de Santander y en especial en la región del Catatumbo, el senador de la República Manuel Guillermo Mora le ha pedido al gobierno nacional y a las autoridades de policía llevar a cabo en esta región del país un consejo de seguridad especial para frenar esa ola de violencia que se está presentando en el departamento. Ya van cerca de 16 víctimas por hechos violentos, sobre todo en la región del Catatumbo. La gente siente temor nuevamente en el departamento norte de Santander. La abogada Gloria Patricia Gallego asumió ayer la dirección del área metropolitana de Cúcuta en un acto que presidió el alcalde César Rojas, otra mujer más que se vincula a la administración departamental. Con la llegada de Gloria Patricia Gallego a la administración de César Rojas ya son siete mujeres que ocupan posiciones importantes en el municipio de Cúcuta. Éxitos para la nueva gerente del área metropolitana de esta ciudad. Seis alcaldes del departamento norte de Santander harán parte este año del sistema OCAD. Ellos son los siguientes. Los alcaldes de Chinácota, La Esperanza, Sardinata, Puerto Santander, Mutiscua y el municipio de Los Patios. Los alcaldes representarán a todos los alcaldes en el OCAD y serán los encargados de determinar los proyectos que se aprobarán para cada uno de los municipios en el departamento norte de Santander. Doscientos mil millones de pesos figuran en el contrato plan que a esta hora se discute en la ciudad de Cúcuta con la presencia del director nacional de planeación, Simón Gaviria. Reunión que se cumple a esta hora en las instalaciones del Hotel Villa Antigua presidida también por el señor gobernador del departamento. En ese contrato plan hay doscientos mil millones de pesos asignados para la recuperación de la vía Astilleros Tibú-Tibú Convención. Bueno, ojalá se haga efectivo ese contrato plan para el departamento y qué mejor que se logre para esta importante vía del departamento que reclama desde ya una atención del gobierno nacional. Entre tanto, la candidata a la Contraloría del municipio de Cúcuta, Alice Girley Vargas, presentó una demanda administrativa ante la Procuraduría para que se practique una diligencia de conciliación prejudicial para posteriormente adelantar una demanda de carácter administrativo. Como se recuerda, Alice Girley Vargas obtuvo la mejor puntuación que se realizó a través del concurso de méritos de la CUN, pero el Consejo echó para atrás todo este trabajo que se venía haciendo. Se viene una explicación de carácter judicial, pero también se viene una demanda en contra del municipio de Cúcuta. Y finalmente, ayer se cumplió la reunión de la Comisión de Moralización de la Administración Pública presidida por el Contralor del Departamento Norte de Santander, Silvano Serrano. En ella hacen parte la Procuraduría, la Contraloría Municipal de Cúcuta, la Contraloría General de la República, los alcaldes y los personeros. El propósito, según lo ha dicho el doctor Silvano Serrano, es que cada día haya más acceso a la información y la participación de la ciudadanía en el control fiscal. Y finalmente, Carlos Jaimes, su credencial de concejal, fue demandada para el periodo 2012-2015 porque hace parte de los concejales que aprobaron el famoso acuerdo del alumbrado público en la ciudad de Cúcuta. Ya son cinco, entonces, los concejales demandados sobre este tema en particular. Esto ha sido todo por hoy. Buen día para ustedes y gracias por estar en 90 Segundos.